Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy por fin traigo la sección de mis youtubers favoritos que tampoco es que tenga tantos Empezamos con el rato muerto Hice hace unos días, como ya sabéis, una encuesta en Instagram y os dije que si queríais elegir pues teníais que elegir entre la botella de candor y el rato muerto e iba ganando la botella de candor pero es que en la botella de candor no sé por qué me empezaron a votar pues gente que no tenía ni idea de que iba la encuesta y también gente que no estaba en mi Instagram o sea que no me seguía entonces estos eliminados unos eran páginas no por los otros eran páginas de estas que te miran y te dicen venga va a ver si te suscribes a mi canal quiero decir a mi Instagram y eso sí que no y entonces pues salió el rato muerto, ¿vale? así que empezaremos con el rato muerto este vídeo quizás sea un poquito más largo no me quiero extender mucho en estos vídeos porque tampoco es que quiera fliparme con el exceso de tiempo pero básicamente estos vídeos van a ser cuando conocí a estos youtubers por qué me gustan sus canales de qué van sus canales y finito y ya está, ¿vale? o sea, tampoco quiero expandirme y hacer una super investigación porque tampoco merece la pena simplemente es esto, esto y esto, ¿vale? entonces, el rato muerto ¿cuándo lo conocí? lo conocí pues cuando en uno de los vídeos, curiosamente de la botella de Capdor lo promocionó pues dije, oye, voy a ver oye, y me impactó tanto o sea, el set bueno, esto es un comedor de mierda bueno, no, un comedor de mierda bonito pero es un comedor pero su set, sus pintas todo como lo hacía me quedé impactado tengo que decir que hace unos vídeos bastante largos ahora no tanto pero normalmente hacen unos vídeos bastante largos pero no se hacen pesados para nada o sea, en absoluto o sea, yo me los trago venga, como si fuesen gominolas o sea, una cosa impresionante ¿de qué va este canal? pues básicamente este canal te cuenta bueno, te cuenta de todo un poquito pero se centra más en el cine, ¿vale? y te explica pues curiosidades explica películas que no has oído hablar en tu puñetera vida pero lo hace de una manera muy peculiar lo hace muy bien y hace que no te aburras porque como ya os digo tiene vídeos de una burrada de rato pero es que es que te los tragas te los tragas es el único canal del que me he ido al principio y he vuelto a verme a los vídeos o sea eso te lo he hecho con nadie es que nada, nada porque te enganchan te enganchan y es que en sus inicios normalmente los inicios de los youtubers son horribles pues el de este no el de este es una maravilla es que todo es que todo es una maravilla y conforme vas tirando hacia arriba son una pasada o sea lo hace tan bien sabe informar tan bien y lo hace de una manera que no empalaga de que no que no estas ostras ahora 20 minutazos del vídeo de este tío hostia no me apetece nada no no es que yo estaba semana tras semana diciendo a ver cuando saca vídeo este tío porque aquí me tiene abandonado yo estoy aquí rayado y no puede ser no puede ser porque tarda bastante en subir vídeos pero claro después ves el resultado dices pues merece muchísimo la pena y bien él entraría saludando tal que así hombre que pasa gusanitos bienvenidos de nuevo a nuestro revanso de paz ese lugar donde hablamos de cine coleccionismo subcultura y cosas de la muerte pero un plan sano y también tiene la ayuda de unos mappets muy chulos que son ghouls que uno es Eskelina que no lo usa demasiado y el otro es los Endopalmer que es este de aquí que es el puto rabo yo me parto el culo con él que tiene un piquito en el Javi Olivares que es de Maciel ¿se puede saber por qué estás haciendo esa mierda con las manos de Nasa? pues porque vamos a hacer un unboxing y era como una metáfora corporal ¿sabes? de como de que voy a palpar algo ¿sabes? como de tocar de poder de para tocar del unboxing pues pareces uno de esos pervertidos que están en las puertas de las escuelas espiando a los niños pequeños pero no temáis yo también tengo un amigo yo tengo al Doraemon tío ¿qué pasa Doraemon? di hola di hola si me tiene secuestrado el tío este ayuda ayuda pero ¿qué dices? Doraemon ¿qué dices? vete vete no le hagáis caso está tonto está tiene un cortocircuito se ha quedado tonto y bien amigos no quiero explicarme mucho más porque este tipo de vídeos no creo que al tener pocos seguidores pues llegue a gustar mucho pero bueno yo lo hago porque quería enseñaros un poquito pues este canal quería explicaros por qué me gusta y básicamente es lo que he dicho es un canal que hace unos vídeos súper elaborados pero súper elaborados que su estética mola muchísimo que es el zombie colega que no lo había dicho que no lo había dicho ostras vaya fallo emula los horror hosts de los años 70 puede ser 70 por ahí por ahí no lo sé que lo hace tan bien que es que cada vez que sube vídeo te quedas embobado mirándolo te quedas embobado pero te enteras de todo porque es lo que tiene también este hombre que es un magnífico comunicador se le da muy bien hablar con la gente yo no sé en persona cómo será pero en la cámara es un máster yo lo veo así o sea lo entiendes todo a la perfección lo explica todo fantásticamente y por eso es un youtuber que debería tener un huevazo más de suscriptores porque es que se lo ocurra de tal manera que tendría que estar tendría que ser de la élite de la élite y a todo eso tengo que deciros que hablé con él porque habréis visto unas imágenes suyas ¿no? y le pedí permiso porque a ver no quería poner nada de de su canal sin su permiso porque tampoco quería problemas ¿no? porque ya sabéis que aquí cada personaje pues están un poco locos esta gente están un poco locos ¿no? hablé con él y de puta madre me dijo que podía utilizar todo lo que quisiera pero no, no, yo con un par de clips ya tengo bastante así que muchas gracias sanatorios muchas gracias por hacer este canal muchas gracias por entretenernos de esta manera y sobre todo darte las gracias también por el apoyo que me dieron tus vídeos cuando estuve ingresado este año en el hospital que lo pasé muy mal y gracias a tus vídeos fue todo muchísimo más llevadero y aparte que tienes una comunidad fantástica porque es que me empezaron a contestar gente y yo que sé dándome ánimos y tal y joder o sea en ese momento yo me puse a llorar ¿vale? y eso es algo que no he encontrado jamás jamás en la vida he encontrado y te doy las gracias a ti y a los Gusatronics porque sois lo mejor que hay en YouTube y que sigas creciendo y que sigas haciendo este contenido porque es una brutalidad lo que haces ojalá yo supiera entretener tanto como tú pero bueno no todo puede ser en esta vida y bueno amigos este sido mi vídeo no sé si esperabais algo más de esta sección ya os digo que no va a ser así porque siempre va a ser porque me gusta este como lo conocí y porque lo veo y ya está y fin no tiene más ¿vale? y dicho esto es un vídeo cortito menos mal muchas gracias por ver el vídeo si os ha gustado suscribiros a mi canal si por supuesto no conocíais el canal de Tanatorius ir a suscribiros porque no os lo digo vais a tener una grata sorpresa si no lo conocíais darle like al vídeo y nos veremos en el próximo vídeo que vete a saber tú de lo que es ¿vale? Adiós chau Gracias por ver el video.